...construcción de la cancha de béisbol, de las medidas reglamentarias y por parte también de la provincia, necesarios para el acondicionamiento de las instalaciones. Asimismo, la empresa Arboliza, la provincia, se compromete también a realizar tareas de cuidado del club, mantenimiento y conservación del predio a través de este convenio que se va a firmar. Seguidamente, en prueba de conformidad, dada la lectura, se van a firmar... ...a los chicos que representan, a todos los niños, van a platicar rédicos en este club, agradeciendo por supuesto la presencia de las familias. ¡Buenos días, Javier! Buenas tardes a todos. Terminó una etapa y comienza una etapa. Nosotros, de parte del club, nos seguimos con el club adelante, ¿sí? Como hizo Guillermo Huilde, que está allá, y aparte tenemos la posibilidad de abarcar. En esta zona donde nos está dando el predio, dar mi cobertura y mi compromiso de toda la gente de Eterio. Y un saludo especial a mi familia, que siempre me acuerdan de él. ¡Muchísimas gracias, Javier, por tus palabras! Quiero agradecerles a los chicos, particularmente a Santi, Enzo y Camila, su firma.